Muy buenas tardes, creo que ya son tardes, voy a empezar a preparar estas veladoras Estas veladoras van a velar algunos trabajos de amor, son unos amarres que tengo Este por ejemplo es un triángulo porque son trabajos de amarre gay, son amarres gays Estos son veladoras que van a estar velando unos trabajitos Porque como saben, bueno yo hago el trabajo y la veladora tiene que estar velando su trabajo Voy a empezar a prepararlas, quiero grabarlas para que la gente vea que si estoy preparando sus veladoras Porque mucha gente me dice, es que no sube el video, a veces no subo el video porque tengo demasiado trabajo Que prefiero hacer el trabajo y no grabar mi mesa bien fea Mira aquí tengo unos monos que voy ahorita a hacer una unión y demás Mucha gente me critica que mi mesa bien cochina, que todo tirado Esta es una mesa de brujería Una persona que tiene una mesa muy carísima y una mesa muy limpia, pues quiere decir que no trabaja Yo tengo todo tirado porque todo ocupo, todo necesito, todo uso Y no voy a estar limpia cada rato porque pues entonces, cual sería el chiste de la magia, la energía, estaría limpiando Y pues es un, aquí tengo mis hierbas, tengo hierbas, puras hierbas Porque la brujería es eso, se trabaja con hierbas, no, que la esencia y el polvo Bueno, sí, en algunas ocasiones se utiliza esencia y polvo Pero no es lo principal ni es lo más importante, ¿verdad? Entonces, este, voy a empezar a prepararlo Déjenme ahorita continuar Ya les puse canela plus, ya les puse también polvos de amor con feromonas Ahorita les voy a poner anís molido El anís molido ayuda mucho a despertar la pasión Le puse canela, pero no la canela que ustedes compran Esta canela yo la preparo, lógicamente sí es comprada Pero la preparo con otros, con cacao Sí, la preparo con diferentes cosas Se está preparando las veladoras igual Porque Es el mismo hechizo Las veladoras ya traen un hechizo ¿Sí? Ese hechizo es el mismo Es el mismo, es este hechizo Escribí, traigo un poco de alergia Escribí el hechizo de las De los tres nombres Todas las veladoras traen el mismo hechizo Por eso se van a preparar igual Porque se va a llamar al espíritu de la persona Durante o por medio del mismo hechizo Para que no van a decir Ah, hizo todo igual Pues sí, porque es el mismo Prácticamente voy a trabajar con el mismo Voy a trabajar con el mismo espíritu Que lógicamente va dirigido a la Santa Muerte Y al diablo Pero por diferente hechizo ¿Sí? Por eso lo estamos preparando así Ahora me estaban llamando Pero no pude contestar Discúlpenme Ahora voy a ponerle estas hierbitas Para que la relación mejore Yo no sé cómo se está grabando Puesto que no estoy poniendo atención en el video Sino en la veladora Y en lo que estoy rezando Hoy el teléfono está a todo lo que da Pero no puedo dejar de hacer el trabajo Porque si no Estas veladoras no me van a dar el resultado Que yo quiero Y necesito que estas personas Ya se encaminen Porque andan muy rejegas ¿Sí? ¿Qué más le vamos a poner a este? Veladoras Déjenme checar Bueno, este aquí tengo Bueno, voy a ponerlo ya Esto lo voy a poner un poquito más Despuesito Pero bueno, ya lo tengo aquí Este es tabaco Los trabajos de amarre Se fuma el tabaco Se hace el tabaco Se le hace la fumata A ver, espero Y mis colaboradores Ya me hayan contestado las llamadas De lo contrario Tendré que cortar el video Y marcar yo a la persona Porque tal vez es urgente Y yo a veces estoy muy ocupado A la gente Ay, perdón Eso no lo entiende Que hay que hacer trabajos Y no es rápido Se lleva Ah, se me cayó el estragón Se lleva tiempo Se lleva Energía Que a veces no tenemos Porque andamos bien cansados Le voy a poner también Chochitos de colores Se me va a hacer el video largo A ver si YouTube No me cuestiona O no me lo hace más corto No me deja A veces no me dejan subirlos No sé por qué Los chochitos de colores Son para que tengan amor verdadero Y no haya un amor a la fuerza Estas son veladoras Que estoy preparando Para velar trabajos No es un trabajo Sí, porque mucha gente Dice que una veladora Es un trabajo No, no, no No se dejen engañar Una veladora Vela el trabajo Que se está haciendo Pero una veladora No es un trabajo Para que no se dejen engañar Déjenme checar Y ahorita regreso Ya le puse Este no No tiene Este no Ya le puse un preparado Que hice Y le voy a poner La esencia de amor Esta esencia yo la hago Que mucha gente Pues dice Ay no Es que Bueno Muchos brujos Dicen que sus esencias No O sea Lo importante son las hierbas Porque Es lo que se le va a meter A la cabeza Las esencias Las esencias se usan Sí para Pues para complementar El trabajo El ritual Pero Realmente Bueno Aquí están ya los trabajos Las veladoras Perdonenme Las veladoras Que van a velar el trabajo Ahorita ya los voy a poner en el altar Y estos son amarres De varias personas Que me han dado a hacer El trabajo Yo soy la cuerva del roble Y les deseo Muchas 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 Mucha suerte Muchas bendiciones